¡Suscríbete al canal! no 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 ¡No! 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 A ver, otro voluntario... ¡No! 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 El último sorteo... ¿Ves? Tú, ¿quienes que me llamamos? El gobierno es... ¿eh? Y en lo que... Yo pienso que... Evidentemente, nosotros ahora vamos a dar paso... ...a un momento que tenemos aquí... Número 292 292 Serie 2 Número 292 Serie 2 Número 292 Serie 2 No parece que quiera salir... No parece que quiera salir... Si de todos... Se va a poner el número de garantías... ...en el esfuerzo de información... ...con la intención de que durante todos los días de mañana... Si ahora esta persona mañana... ...lo pueda... ...lo pueda solicitar... Mientras tanto... ...he pedido al éxito de sorteo... ...pedimos a los músicos... ...que hacen en la... ...ca fiesta... ...la música... ...que pedimos... ...de condenar... ...a través... ...también... ...gracias... ...me viste... ...que paso... ...que pasó... ...les harían muchos ochos... ...esto es sospechoso... ...que me quedo muy bien... ...oye... ...vamos a tocar... ...vamos... ...per favor... ...yo quería... ...觀眾 decir... ...estámos aquí... ...en el cuello de una vez... ...es... ...por... ...no fue el... ...con motivo... ...una vocita... ... esa humanidad... ...desde reconociera... ...es... ...el pequeño aplauso... ...el pequeño ángulo... ...el pequeño ángulo de mad Vieja... ...está... 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 ...de un tipo... ...el pequeño ángulo... ...el pequeño ángulo... ...emí... ...el pequeño ángulo... ¡Gracias!